Mira, del domingo acá ya este debe ser el tercero o cuarto. En general siempre tenemos uno por día, día por medio, pero va apareciendo en tandas. Como que hay momentos que te aparecen así dos o tres perros seguidos, después se calma y después otra vez volvemos con lo mismo. Vienen en contacto con otras veterinarias, ¿sí? ¿Están recibiendo también casos de perros envenenados? Sí, con otros veterinarios que hemos hablado también nos han dicho que tienen más o menos la misma cantidad de casos que nosotros. Otros, los dueños también nos han comentado que el vecino les ha contado que les ha pasado algo parecido o incluso directamente si son perros en la calle los han encontrado muertos directamente, que también podría ser muy parecido el cuadro. ¿Esto es que los perros pasean por determinado lugar y a partir de allí se intoxican? Los que hemos atendido con este cuadro vienen de lo que es la zona del canalito, por ahí. Entonces, generalmente le decimos que tengan cuidado por ese lado, que es donde más nos han dicho que han tenido este problema. Este cuadro, ¿en cuánto tiempo puede afectar al perro desde que ingiere u olfatea el veneno? No, es un cuadro bastante agudo, es cuestión de media hora, una hora, ya empiezan con un cuadro de temblores, corrupciones, mucho babeo. Y lo bueno es que así de rápido como actúa, también el tratamiento es rápido, pero si no se le hace nada, también los puede terminar matando. O sea que es un cuadro bastante rápido y grave. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!